Estamos en el Colegio Ciro Caballero, donde la Alcaldía nos está dando una capacitación para los jóvenes gestores del medio ambiente. Florida Blanca es una área metropolitana que tiene muchas zonas verdes y podemos empezar a fomentarlos acá desde los colegios. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos botando el aceite en el agua o en los arroces del café y pues ya son cosas que debemos corregir y vamos a estar corrigiendo y vamos a pasar la voz. Porque eso nos ayuda a nuestro medio ambiente y a nuestro futuro. Gracias Alcaldía Florida Blanca, gracias Alcalde por preocuparse por el medio ambiente.